¡Nadie puede con nuestro gran estilo verde! ¿Qué hay del escárabe? Ya lo hemos hecho en las simulaciones. Son duros, pero no invencibles. Quédense con el jefe maestro. Él sabrá qué hacer. Sí, señor, sargento. Gracias por el tanque. Él nunca me regala nada. Oh, yo sé lo que le gusta a las mujeres. Sargento Mayor Avery Jr. Johnson, uno de los personajes más queridos y conocidos de la saga, ¿o no? Acompáñame en esta travesía y descubramos juntos algunos datos que probablemente no sabías sobre él. ¡Bienvenidos! En Halo Combat y Ball Anniversary, Johnson se ve un poco más viejo que en Halo 3. Esto se puede deber a distintos factores como el motor gráfico y ciertas libertades artísticas. Él es una de las pocas personas que ha visto el rostro de John 117 frente a frente. Durante sus años de actividades oficiales como Spartan 1, era como los demás de Orion. Trae una armadura SCDO. En Halo Combat y Ball, como cualquier otro marín normal, puede aparecer y morir en distintos lugares y situaciones. Volviendo a aparecer en niveles posteriores. Hasta puede aparecer dos veces en el mismo lugar debido a que solo hay un modelo de soldado de color. Es el único Spartan 1 que aparece en toda la saga. En Halo 2 es inmortal y en Halo 3, si lo matas, podrá revivir. Johnson es inmune al Flood debido a la radiación que recibió el proyecto Orion o Spartan 1 cuando se le fue sometido a este. Su cadáver puede ser infectado por formas de infección Flood gracias a un glitch durante la campaña. Esto es curioso debido a que se supone que es inmune al Flood. Este personaje está basado en el Sargento Apon, un personaje de la película Alien, de donde se tomaron varias referencias para Halo Combat y Ball. Johnson tiene un diálogo durante la campaña de Halo Reach. En la cinemática final de la misión Larga Noche de Consuelo, después de que dice en Control de Estación Gamma, múltiples señales bajo la red de defensa orbital de Grid, Johnson responde. Nosotros también tenemos anomalías. Esto es seguro, pues según la novela de Halo de Fall of Reach, él se encontraba en la Estación Gamma y la voz es doblada por Gerardo Rejero, el mismo actor que le da voz en Halo 3. Johnson fue el primer y único humano que vio cómo empezó la guerra humana Covenant en la batalla de Harvest y cómo terminó cuando el inquisidor asesinó al profeta de la verdad con su espada. Le gusta la música flip. Es de 6 pies 2 pulgadas, que sería igual a 187.2 centímetros. Su peso es de 210 libras, que sería igual a 95.5 kilogramos. Y él murió el 11 de diciembre de 2552. Avery Johnson resultó ser un tipo con un lenguaje muy fuerte y grotesco. Un tipo muy duro, pero muy valiente al momento de la batalla. Las palabras más utilizadas por él eran de carácter ofensivo, donde pues también solía amenazar a sus enemigos para intimidarlos. Pero a pesar de esto resultó ser un buen soldado, un buen amigo y sobre todo una buena persona. Algunos de sus jocosos comentarios que suele decir en toda la campaña y que suelen ser también repetitivos son estos. Ya lo habéis oído, ya os estáis moviendo. Aquellos reclutas que quieran tener el Covenant de frente, hoy están de suerte. Chicos, mirad al frente, dedo en gatillo y todos volveremos a casa de una pieza. ¿Sí o no? ¿Maurines? Oh, yo sé lo que le gusta a las mujeres. ¿Acaso soy un alienígena gigante azul? Vamos, eso es todo. Jefe, compruebe sus datos. Entre algunos más. Y como son realmente 15 datos curiosos que probablemente la mayoría conoce, les voy a decir a aquellos que probablemente, aunque seas gran fan de la serie, no conocerás. El Sargento Johnson es el más destacado de su programa Spartan 1 en todas las series. Y también es el único que aparece en los juegos. Sin embargo, no es posible que algunos de los miembros anónimos de las fuerzas especiales, que aparecen como SCDO, puedan haber sido veteranos Orion. El único juego en el que es posible jugar como Spartan 1 es en Halo 3 Odyssey, pero en el modo tiroteo y si tienes desbloqueado al personaje de Sargento Johnson. ¿Y tú qué piensas al respecto? ¿Ya sabías algunos de estos datos curiosos? Si es así, escríbelo en los comentarios y anota aquellos que me faltaron. Comparte este video en mi página de Facebook si quieres ser saludado. Y sígueme en algunas redes sociales para participar en videos siguientes. Amigos, ¿cómo están? Si eres nuevo, no olvides suscribirte para formar parte de esta familia. Si quieres ver algunos datos curiosos sobre Tartarus, haz clic en el video de la izquierda. O si te apetece ver algunas curiosidades sobre Bug, haz clic en el video de la derecha. También quisiera agradecerles porque ya llegamos a los 60 mil suscriptores. En serio, ustedes son geniales. Así que vamos a empezar para no tardarnos mucho tiempo. Lo voy a decir muy rápido y vamos a empezar. Francisco Vázquez, Gamaliel Vite, Camilo Sousa, Leonardo Reyes, Alan Cervantes, Isaac Barrios, Lorenzo Huerta, Eric Mendoza, Kevin González, Colorado. Muchas gracias, muchas gracias, son bastantes. Saludos a Armando Sánchez, Carlos Eduardo Zapata Torres, Agustín Quiñones, Diego González, Arán Lara, a Yalit Emilio Nator, a Alexis Guillermo Muñoz, a Fernando Carmay, a Gerardo Trejos Ochoa, a Carlos Alberto Arruaz, a Miguel Ángel Sánchez, a Abril García, a Irvin Gustavo Castro Zamarrón, no es Camarón, Zamarrón, a Ángel Rolando Escobedo Ruiz, a Ángel Cárdenas, a Marco Antonio Calixto, Johan Salazar, John Alex Nander, no, así se llama, Alex Nander, Osorio, Jorge del Ángel Mena, Javier Osorio, Sado Trejos, Brandon Medina, Cesarix Guerrero, Emanuel David, Alan Parrientos, Aarán Hernández, John Steven, Beltrán Jiménez, a Abraham Peridot Pérez, a José Hernández, Diego Cruz, Alex Hernández Macías, Ricardo Arjona, Luis Aguirre, Josep Vázquez Castillo, Alexander Sam, Diego Jesús, Antoni G.T. Ordoñez, Gustavo Freire, Jesús Ruiz, Héctor Ignacio Camalpat, René Gutiérrez Atzin, José Villanueva, Ricardo González, Alan Manuel, Luis Ángel Montes, Julián Auditorio, Julio Torres, Salvador Estrada, Ángel Abinad Rodríguez Epeda, Kiva Lopo, Joca Cortes, Alberto Fuente, Jesús Omar, Juan David, Gairi Thor, Mario, Daniel Olivares, Juan Pablo Díaz Ortega, John Flores Cruz, Francisco, no, perdón, Francisco Javier Mérida Chan, es que se me va la saliva Eduardo Lugo, que era de la Cruz Cruz, Oscar Jiménez, Isaías Manuel, Marco Antonio, Alejandro Eugenio, Eberosí Zamano, Mátame, Memo León, Javid Valencia, Eyael, Alvin Rodríguez, Mauricio Mexeme, Saúl Esquivel, Califa U Charly, Manuel Vázquez, Carlitos H. Cruz, Edgar Landa Arbizu, Axael Rojas, Alejandro Puentes Valdes, Yalupita García Agustín, ah, no, perdón, falta uno, a Roger Canche, a Batito PM, a Excel Hernández Hernández, a Edgar Domínguez, a Cires Pérez Oso, a Carlos Estudillo, Alejandro Alex Cervate, a Víctor Gael Villegas y Alex Cruz, son todos, muchas gracias.